Yo le diría, no le abras la puerta a cualquiera Y ábrela solamente para la gente que sea buena Christian se ve muy feliz enamorado, ¿ves? Y yo también, yo también Y no dejar que nadie que no se merece entre a tu vida Cruzaré los montes, los ríos, los valles por irte a... Porque yo, bueno, de pequeñita siempre confías en la gente Y piensas que tienen buenas intenciones y al final no es... A samplearla porque toco destiempo Y se me olvida los... El 13 de febrero, unas pocas horas antes del día de San Valentín Christian Odal a través de redes sociales Anunció el fin de su romance y compromiso con Belinda Además de los tatuajes que cada uno se puso para recordar al otro Hay que recordar que la pareja decidió adoptar En junio del 2021 a un hermoso perrito De raza chihuahua color café Inicialmente este cachorro se llamaba Blue Posteriormente dijeron que se llamaba 4 Para recordar el día del mes Que ambos celebraban su aniversario juntos Ahora ha quedado claro que esta relación definitivamente se terminó Por supuesto ya no hay posibilidad de una reconciliación Pero entonces ¿qué pasó con esa mascota adoptiva? Por fin este misterio se ha resuelto El pequeño hijo de la pareja reapareció en redes sociales Ya que podemos ver que él se quedó con uno de sus padres Y es nada más y nada menos que Belinda A través de sus cuentas oficiales la cantante Pop no ha dudado en presumírselo a todos De hecho la intérprete de En el amor hay que perdonar Dio a conocer una foto donde está posando muy guapa junto al pequeño perrito Por supuesto que muchísimos internautas no resistieron las ganas de llenar a Belinda de halagos Y al mismo tiempo recordarle a Belinda ¿Con quién adoptó a ese perrito? Algunos comentarios dicen lo siguiente Como quiera siempre recordará quién fue el papá ¡Qué lindos! ¡Qué guapa Beli! Y 4 con su cara de fuchi siempre ¿A quién sacaría? ¿Qué culpa tiene 4? Beli se ve sexy y empoderada Es una princesa hermosa ¡Que Dios te bendiga! ¡4 está tan elegante! Recordemos que Belinda anteriormente había tenido un perrito chihuahua El cual llevaba por nombre Gismo Ella lo tuvo por más de 13 años Esto hasta que tristemente a finales del 2020 partió de este mundo Mientras tanto el padre de 4, Christian Odal Sigue rehaciendo su vida Incluso lo hemos podido ver Por todas partes del mundo con diferentes chicas Han pasado ya más de 2 meses desde que ambos anunciaron El término de su relación Aún así muchísimas personas lo siguen relacionando E incluso algunas personas aún mantienen la esperanza De verlos juntos nuevamente Ambos famosos poco a poco han ido eliminando Los recuerdos y marcas de su relación Por ejemplo los tatuajes que se hizo Christian Odal en honor a Belinda Ya fueron tapados con más pinta Sin embargo hay muchas personas que aseguran que el cantante Todavía no olvida a Beli Según algunas personas el cantante de Regional Mexicano Todavía no puede sacar de su mente a Belinda E incluso indirectamente aseguran que le dedica canciones A través de sus historias recientemente Christian Odal subió un video cantando una canción de mucho desamor El fragmento que canta habla de un hombre que debido a una decepción amorosa empieza a consumir bastante Así que le dedica esas fiestas a quien le rompió el corazón En este video Christian Odal canta la parte de la canción que dice así Andando contigo nunca le pegué al b***o Ahora todas las c*** son en mi edificio Mis borracheros te las dedico Porque digo lo que no digo en sano juicio Yo no era así Tampoco un santo Pero es que en el proceso de llorarte tanto yo me perdí Muchas personas interpretaron que Christian Odal casi casi le estaba cantando a Belinda Esta parte especifica de la canción Sin embargo el cantante últimamente ha estado muy activo en sus redes sociales Documentando todos los conciertos que ha dado por todo nuestro país Esto fue Famosos de Cerca Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook Espero que tengas un excelente día Nos vemos muy pronto Bye